Entre el Centro Histórico y la Colonia Juárez, Caluz y Río Urbano han desplazado y despojado y además violado derechos de alrededor de 350 familias. Las inmobiliarias para nosotros también son un riesgo latente en términos de la convivencia y de la construcción de la comunidad. Los historiadores han documentado que la Colonia Juárez se creó por concesiones que por mandato de Porfirio Díaz se le dieron a las inmobiliarias de la época. La situación no ha cambiado mucho en un siglo. La ubicación céntrica de la zona también ha hecho que sea plural en sus habitantes. Aquí hay una población grandísima de indígenas otomís, de indígenas mazaguas, de indígenas triques que cohabitan este territorio con nosotros. Entonces algo de la riqueza de la Colonia Juárez justo está en la pluralidad y en la heterogeneidad de los que habitamos en ella. Sergio González habitaba en el edificio ubicado en Liverpool 9, pero en 2014 se le notificó que el edificio tenía nuevo dueño y debían desalojar el predio. La organización inmediata les hizo ver que el proceso había sido ilegal porque no les ofrecieron el derecho al tanto, que dice que antes de vender al mercado debe de ofrecerlo a los inquilinos. Muchas veces cuando te ofertan el derecho al tanto tienes que comprar el edificio completo. ¿Quién tiene 10, 15, 100 millones para comprar un edificio completo? Pues nadie. Entonces ahí hay una reflexión a la que consideramos, digamos, un debate que se tiene que abrir ya de que el derecho al tanto tendría que estar normado y regulado de que solo te ofrezcan la parte que tú habitas. Los cárteles tienen líderes, tienen nombres y apellidos. En este caso particular, ese cártel inmobiliario es la fusión de dos grupos inmobiliarios importantes, uno pequeño y otro mayor. El pequeño se llama Reurbano, ese lo encabeza a Luis Rodrigo Rivero Borrell y Huatley, que es responsable del desplazamiento de cientos de familias aquí en la colonia Juárez. Pero luego hizo una fusión con el grupo Caluz de Antonio del Valle. Tienen unas camisetas que dicen resguardo de inmuebles. Esos guardias, digamos, los hemos visto operar en despojos en Gaona, los hemos visto operar en despojos en Versalles 84. O sea, digamos, de alguna manera es como una especie de ejército paralelo a la seguridad pública que tiene el gobierno de la ciudad. En Versalles 84, hace un año y medio, vivía Darío Martínez. El edificio estuvo abandonado por sus dueños durante 20 años. Un día la empresa Reurbano llegó y se dijo la dueña del inmueble. Fue entonces cuando comenzaron los despojos. Solo hubo dos desalojos en el mismo día. En el año 2014, en diciembre de 2014, nos amanecimos con un montón de granaderos cerrando Versalles, Bruselas y todo esto. Y entraron al edificio a desalojar a un señor mayor, adulto mayor de 90 años. Y al mismo tiempo, inmediatamente desde después, desalojaron otro departamento que estaba vacío. Como nosotros de alguna manera también les hicimos frente. Ya no hicieron desalojos, no se lograron desalojos. Hubieron procesos legales muy largos, de tres años. En algunos fueron reiterados. En mi caso, yo pasé por cuatro juicios. Y en el último juicio, en el cual finalmente yo decidí que ya no podía llevar ese desgaste que yo ya llevaba. Ante el fenómeno, los vecinos se organizaron bajo el nombre 06600, Plataforma Vecinal y Observatorio. Desde aquí, han ubicado desalojos y documentado los inmuebles patrimonio. Existen, digamos, tres catálogos de patrimonio en la Ciudad de México. Uno lo tiene el INVAL, otro lo tiene el INNA y otro lo tiene SEDUBI. Digamos, son los tres que catalogan y esos documentos se reflejan en los programas de desarrollo urbano de las alcaldías antes delegaciones. Nosotros lo que traemos hasta ahora como diagnóstico es que hay una cantidad muy fuerte de inmuebles que estuvieron catalogados o que ya no existen o que ya quedan casi en ruinas. En el caso de Versalles 84 y Liverpool 9, la inmobiliaria es la misma, reurbano, que asegura que se dedica a recuperar el patrimonio arquitectónico, reinventar el espacio público y los barrios. El mercadeo de un barrio, poner de moda un barrio para que venga el capital, tiene que ver también con una construcción fantasiosa como de producto chatarra. Entonces, cuando Riurbano y Caluz enuncian que ellos construyen barrio, nosotros nos preguntamos cómo construyen barrio. Y ahí entra, por ejemplo, Airbnb. Desplazaron vecinos con arraigo en el barrio, desplazaron familias que habitaban en esos predios para sustituirlas por un perfil de usuario del barrio, no es un habitante del barrio, es un usuario del barrio. Y ese usuario del barrio no construye tejido social, no construye redes solidarias y de confianza porque solo permanece por un tiempo limitado. Hacer la ciudad, digamos, implica, digamos, hacerla, yo digo, de manera conflictiva, a veces hasta antagónica, entre tres grandes visiones o formas de hacer pensar la ciudad. La ciudad se hace de los tres, de los que investigan, de los que imponen su visión de ciudad o quieren imponer su visión, y los que vivimos la ciudad. Los que realmente hacemos que la ciudad se conecte y exista, somos los barrios, somos las comunidades barriales, que no es la totalidad del barrio, pero que son iniciativas que poco a poco se interconectan rizomáticamente para existir, para proponer nuevas utopías de ciudad, pero también para resistir y persistir frente a la imposición de la ciudad imaginada por el poder inmobiliario y por el poder político.